Buenos días, buenos días. Buenos días, bambino. Nos encontramos en Mazunte, un lugar mágico aquí en México. Acabamos de llegar ayer a visitar unos amigos y resulta ayer me perforé aquí los oídos con un expansor que tenía y justamente ayer di un chapuzón al agua en el mar disfrutándolo y los perdí. Ay no puede ser, acabo de salir del mar, me di un chapuzón y me olvidaba que no le puse la tapa y ahorita mismo ya perdí un pendiente, sólo me queda este. Ya no los tengo más, tengo que buscar otro expansor, se me están cerrando de nuevo los agujeros que acabo de hacer entonces es el único detalle que pasó ayer pero hoy día estaremos disfrutando de nuevo de la playa que no les pude mostrar en un vídeo porque simplemente quería disfrutar y no quería grabar y también la puesta de sol aquí es mágica, me comunicaron que es de las mejores puestas de sol aquí en México, entonces ahorita mismo vamos a desayunar y luego vamos a disfrutar de la playa y de la puesta de sol. ¡Suscríbete al canal! Ahorita mismo nos vamos a desayunar a la posada Arquitecto que está ahí enfrente del mar a cargar las pilas y también permiten que los perros puedan entrar, la familia tiene muchas amistades ahí dentro, entonces vamos a empezar la mañana con un buen desayuno y luego disfrutar el día en la playa. Y aquí tenemos el desayuno, huevo revuelto, aguacate, arroz, frijoles, un yogurt, ¿cómo es el desayuno amor? ¡Delicioso! Y aparte toda esta vista, amigos que nos acabamos de ver aquí, ¿eh? Vean nada más, bambino ya se siente el dueño de aquí en la casa de arquitectos y el amanecer viene de este lado. Por ahí está amaneciendo y ahí atrás está atardeciendo en donde tienen las mejores puestas de sol, según me dicen, las mejores de México. Entonces vamos a acabar nuestro desayuno, disfrutamos de nuestro día y luego ya vamos a disfrutar del atardecer. Nos encontramos, ¿en qué playa? ¿Cuál es esta? Rinconcito, rinconcito más un té. Rinconcito, es como muy céntrica esta playa, ¿no? Toda la gente está disfrutando. Las chicas ahí, súper bravas, ¿eh? ¿Qué tabla es esa? El Skimball. El Skimball. Masunte es de Skimball. Tienen que saber eso. Masunte es un lugar de Skimball. Es de Skimball. Tienen su propia marca acá. ¿En serio? En serio, Lurio. Son personas locales de acá que hicieron su propia marca y por eso todas las chicas y todas las personas tienen las tablas de ellos. Pero súper bravas, yo solo veo chicas con la Skimball, ¿eh? No, 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 no. Increíble. Súper, súper bravas. Buenísimo nivel acá. De hecho, organizaron torneo. Ya llevan dos años organizando torneo. ¿Aquí en Masunte? No, Masunte. Rinconcito Masunte. ¿Cómo están las olas? Pero yo jamás lo había visto. ¿Qué cualidades tiene que tener la ola para agarrarla así? Esta es la principal. Tiene que tener forma. ¿Forma? Si no tiene forma, no te vas a bajar la ola. Mira, esta está bien buena. ¿Esta? Esa, esa, esa. Ya tiene forma. Muchos abrazos, chicas. Te disfruto mucho. Ya el sol se está bajando ahí en fondo. ¿Y dónde me vas a llevar para el atardecer? Vamos a ir a Punta Cometa a ver el mejor atardecer de México. Ok, nos toca escalar, subir escaleras hasta llegar a la cima. Y luego tenemos que bajar la colita hasta Punta Cometa. Algunas, algunas referencias, indicaciones. Es fácil llegar, ¿no? Sí, buena caminata. Acá Punta Cometa es el punto, en el fondo más salido hacia el Pacífico de México. Todo el mundo conoce Punta Cometa aquí en Mazunte. Es un punto obligado de conocer al venir a Mazunte. Pues ese es un lugar importante. Es una puesta de sol importante, creo. Por lo bonito que es la energía. Se dice que es el ombligo del mundo, ¿no? No lo sé, ¿eh? Y la Pascua también dicen que es el ombligo del mundo. Hay muchos ombligos en el mundo, ¿eh? Es que nuestros datos no son tan certeros. O sea, porque sí dicen que se puede ver el amanecer y el atardecer, porque es la punta más salida del continente. Entonces se puede apreciar eso, no importa la época del año. Pero no estamos seguros de lo que decimos. ¿Esto es una especie? Sí. ¿Sí? Una especie de árbol maravilla. Pero recuerden, nada de nuestros datos son certeros. También me dijeron que aquí nombran los árboles, entonces no sé si existe la especie maravilla. Pero si existe, es de esta mera. Y ya, pues, tenemos presente la especie maravilla. Ya llegamos en lo que es Punta Cometa, ahí en fondo hay toda esta manada de personas y nosotros preferimos estar aquí, de este lado. Un poco más alejado, pero también iremos allá. Mucho viento, no sé si allá va a ser ballenas. Ahí hay ballenas, si se puede apreciar el aire así. Todas esas cabecitas son personas. Y un dato muy importante, ¿qué tenemos aquí abajo, Santi? El jacuzzi natural. Es un jacuzzi natural por la cual pueden entrar las bolas y tiene como una boca gigantesca en donde ustedes pueden dejar arrullarse por el oleaje y hay unas personas ahí abajo. Hay que tener cuidado que la marea se baja para poder usarlo porque si no es muy peligroso. Hay que venir con los expertos, con los Santi hay que venir. Yo tengo un acento chileno aquí que te gana. Aquí abajo tenemos el jacuzzi y ahí en fondo están todos esperando la tarde. Y ya se va el sol ahí atrás, vemos solo la calvita del sol. ¿La ves, Santi? ¿La ves? Sí, la veo. A ver tu nariz también. Ya se va, compárala, compárala. Ya se acaba, ya se acaba. Se acabó, se acabó. Nos vamos. Ya se finí. Está bonito porque ahí se ve el atardecer y luego atrás de mí pueden ver la luna que ya está aquí arriba. No sé si la ven. Ese punto no es un agujero en el cielo, es la luna. Y nosotros dos. Oye, tú también eres muy narizón, a ver. Sí, sí, pareció muy hermano. A ver más cerca, sin darnos un beso. Sí, ¿no? ¿De dónde sacaste ese nariz? Sí, sí, sí. De pura belleza, ¿no? De mi abuelo. Sí, de mi abuelo pura belleza nomás. Pura belleza, aquí los narizones. Chócalas con la narizón. Eso. No, ya no. Ambino, ya te hiciste amigos de todo, ¿eh? De todo el mundo. Muy bien. Mira la cantidad de gente que vi, ¿no? Súper lleno, ¿no? El asunto. Todos los días así. Sí. ¿Y nadie aplaude o qué? No, ya no se aplaude. Eso era antes. Antes se aplaude. Somos los únicos que hicieron aquí. Hay que mantener el silencio. Está meditando. Está meditando. Vergüenza, vergüenza tiene la Ana. Hay una fiesta electrónica. Vamos a ir a ver qué pasa. Un rato más nos comunicamos de nuevo para ver qué está pasando. Vamos a ver luego qué hay en la noche. Igual yo voy a dormir. Nos encontramos dando un paseo en familia nocturno. El solito paseo antes de ir a dormir. Porque Aisha hay que sacarla. Cansarla. Cansarla. Arrullarla. Y también un bambino que no sé dónde está. Tiene que hacer sus necesidades. Entonces fiesta. No va a haber mucha fiesta. Como dijo Santi que iba a haber una fiesta electrónica. Para nosotros que somos padres de familia. Tenemos otras responsabilidades. Y también la verdad yo me siento cansado. No me siento con ganas de festejar. Solamente vamos a dar un pequeño paseo por aquí por Mazunte. A ver lo que vamos a comer. Y hay un ambientazo bien bonito ¿no? Toda la gente está en la calle. Están comiendo. Está bien rica la noche. Está muy bien. Y lo que me gusta es que Bambino puede entrar en cualquier lado. Lo tenemos aquí. Ahorita mismo no sé dónde está. Se hace amigo de todos. Bambino. Bambino saluda a todos. Aquí está. Vamos Bambino. Entonces me gusta mucho que Bambino puede entrar en los restaurantes. En los hoteles. En la playa. Se siente bastante libre. Sí. ¿A que sí Bambino? Muy viviente el Bambino. Los artesanos están exponiendo sus obras. La gente quiere mucho a los perros aquí. Se tratan súper bien entre ellos. Los perros son muy nobles. Está muy buena onda todo el ambiente. 在 acá, está muy grande vendo una opción y otra vez. La isla y sale. Tempo. Más por su appearance. Empezizando. Por supuesto. Muy muy buenos días, amanecimos con un buenísimo desayuno, vean nada más. Aquí un yogurcito, Nancy ya se acabó el plato de frijoles, huevos revueltos. Aquí estamos editando el video de hoy, pasando las tomas y ahí tenemos la vista tremenda. Ya se fue el sol, vean ahí en todos lados del sol. Muy bonito, muy bonito aquí más en el atardecer, les dejo estas tomas. Mira, todas las personas aquí, no las conozco y ahí hay más. ¿Y quién está aquí? ¡Bambino que quiere saludar a todos!